Ítalo-argentinos o los argentinos de origen italiano porque siempre es una discusión quién puede ser ciudadano italiano, cuánto tardan las ciudadanías. Va a haber una manifestación frente a uno de los consulados italianos aquí en la República Argentina por la tardanza que hay, todo lo sabe el legislador italiano Ricardo Merlo, amigo aparte del Maie. ¿Cómo va? Tutto bene, te. Tutto a posto. Tutto a posto. Solo no están a posto las ciudadanías y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad que vos pensás que somos un millón cien mil ítalo-argentinos con ciudadanía italiana que también el mensaje es que votan en Italia pero votan también acá. ¿Cuántos somos, perdón? Un millón cien mil. ¿Un millón cien mil? Sí. Te meto un segundito en esto que decíamos recién. ¿Cuánto hace que se usa la boleta? Yo me acuerdo en el primer cómites. Sí, yo, si querés, me gustaría hacer un comentario sobre esto. Se usa la boleta única en el cómites, se eligen los candidatos con nombre y apellido, pero los cambios a hacer los tres meses antes de una elección es difícil de digerir. Te viene raro. Si esto se hace para la otra elección, la que viene, estarían todos a favor. Pero hacer un cambio tres meses antes, yo entiendo a los hitolos argentinos como Jorge Macri que están preocupados porque es un cambio muy cerquita, muy cerquita. No subestimen a la gente, se puede votar perfectamente. No, 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 pero esto es una discusión de poder, Luis, no es una discusión. No importa, millón y pico de italianos, aunque parezca redundante. Hay 17 millones de descendientes que muchos quieren ser italianos. Además, nosotros medimos las crisis argentinas por cómo atacan los consulados. Por la cantidad de gente, claro, que va a los consulados. La cantidad de gente que hace un año, un año y medio con la crisis que estamos viviendo es similar a la del 2001. La gente está desesperada por tener la ciudadanía italiana porque ve que la Argentina realmente está pasando un momento de una de las crisis más profundas de los últimos, no sé, 20, 30 años. Te hago preguntas que me parecen obvias, pero siempre vale refrescarlo porque después empieza a haber gestores y demás. ¿Quién es italiano por línea paterna o por línea materna? Todos los que son descendientes de italianos pueden reconstruir su ciudadanía. La única restricción que hay son aquellos que descienden. Esta es una ley machista del 1912. Los que descienden de mujeres italianas que nacieron y emigraron antes de 1948 y tuvieron un hijo en Argentina, por ejemplo, y no se casaron con un italiano. Bueno, tenemos ese, nosotros, es el primer proyecto que presentamos pero ponerlo en la agenda política en Italia es muy difícil pero la verdad que vamos a seguir luchando. ¿Qué hacen? Hacen un juicio en Italia y lo ganan. Inclusive... O sea, pero para que me entiendo, por línea paterna, si voy hasta Julio César... No hay todo lo que quieras. Soy italiano. Sí. Literal, así lo decían en el... Yo cuando laburaba en el consuelo decíamos así, por línea paterna hasta Julio César. Todo lo que... Por línea materna, nacido post primero de enero del 48. Exactamente, cuando se declara república en Italia después de la guerra, del fascismo, ahí empieza a haber una paridad de género en la transmisión de la ciudadanía. Es lamentable decirlo, da vergüenza. Pero bueno, lo vamos a cambiar. Bien, después hay cientos de mensajes. No consigo turno, hay gestores que por 600 dólares me consiguen... Si querés veamos alguno de los mensajes y le vas contestando, Ricardo. Este... Hay gestores... Buen día. Me piden a mi nieta 600 dólares para el turno, dice Ana María Favero. Bueno, ahí hay una delgada línea gris. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que arman sistemas a través de las computadoras y cuando se abre para inscribirse, se meten y consiguen los turnos para esas personas y cobran. Está mal, está mal. Es ilegal, hay una duda. Acá lo que hay que cambiar es... Primero, el gobierno italiano tiene que dar más recursos. Y segundo, hay cónsules que realmente trabajan muy mal. Por ejemplo, el cónsul de La Plata, Filipo Romano. Y lo hablo con nombre y apellido. Porque vos ves cónsules, por ejemplo, el de Buenos Aires, que le pone garra. Sí, señor. Le pone garra, se pelea todos los días, está tratando de... Por ejemplo, el hecho de que cuando llegás al consulado te ladran. No está bien. ¿Por qué? Eso no es una cuestión de recursos. Ahí tiene que haber... El cónsul que conduce el consulado tiene que hablar con la gente que está en la puerta y decir a la gente que hay que tratarla bien cuando llega. Son ciudadanos italianos. Y peor, las personas que son ciudadanos italianos no pueden renovar el pasaporte para viajar. Imaginate vos que sos un italiano conocido y querido en toda la Argentina porque cada vez que camino por la Argentina, ahora sabían y me mandaban saludos para vos. Tenés que renovar el pasaporte porque tenés que viajar. Aunque tengas el argentino, lo tengas vencido. Vos tenés todo el derecho a renovar ese pasaporte y a viajar al exterior porque sos italiano como cualquier italiano que resida en Italia. Pero no pasa. Te dan turno para que yo cuándo. Exactamente. ¿Cuál es la demora promedio para acceder al pasaporte italiano? El pasaporte italiano depende de cada consulado. En Buenos Aires es más rápido, en La Plata tardan muchos más. Hay nueve consulados en Argentina, uno en Bahía Blanca que abarca toda la Patagonia, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, todo el norte, Rosario, Chaco, Formosa, Loma de Zamora, Morón, Mar del Plata y Buenos Aires. Hay algunos que funcionan bien y otros que no funcionan tan bien. Nosotros estamos protestando, por eso que, si me permitís, Luis, me invito a todos los italianos, ítalo-argentinos, descendientes italianos que puedan venir el jueves a las 15 horas. No vamos a cortar la calle porque nosotros creemos que es una barbaridad cortar la calle y hacerle problemas a la gente que va a trabajar. Vamos a hacerla en una plaza, Plaza Moreno, que está a dos cuadras del consulado, en la intersección de las calles 13 y 50 a las 15 horas. Jueves a las 15 horas, todos los que quieran venir a reclamar con nosotros por mejores servicios consularos, en este caso en La Plata, para poder que reaccionen también los consules y que empiecen a ponerse las pilas para dar el servicio que tienen que dar y sean más eficientes. ¿Me aguantás un segundo que haga una pausa? Porque hay montones de preguntas. Lo puedo hacer en Italia, la ciudadanía, puedo renovar en Italia el pasaporte. ¿Me aguantás?